Más Nuestro En el tablero y con una bola de cualquier tamaño y de cualquier peso, se lanza y a pegarle a los tres palos, a tumbar uno, dos o tres. Que la bola puede ser de metal o puede ser de madera. Y el peso depende de la fortaleza que tenga el jugador. Los viejitos como yo, por ejemplo, ya nos toca con una bolita pequeña y liviana, porque no alcanzamos a llegar hasta allá. ¿Qué es eso? ¿No tiene tiempo? Media hora. Media hora. Media hora. Nosotros tenemos que estar observando si tumban del puntaje, si la bola se sale de gramilla, si entra al terreno y a la arena, si pega quien avace, pega acá quien nos vale. Yo trabajaba hace seis años. Y antes, pues sin la seguridad nada, nada aumentado. El casco era más bien básico. Este por lo menos ya tiene un poco más de seguridad. Hace mucho que venimos compartiendo con los amigos, hace que hay unos diez años ya. Se volvió un plan de fin de semana, o sea, no tienes nada que hacer un sábado en la tarde y te vienes a jugar con tus amigos, a pasar un momento rico y desde cualquier edad, pues, ahí no hay inconveniente de edad, todo el mundo puede jugar. Eso se volvió una tradición prácticamente, lo juegan, lo jugaron nuestros padres, nuestros abuelos y ya ahí vamos. ¡Gracias!